...de la Unión Sudamericanos, ganó muchos reconocimientos a lo largo de su vida. Mejor jugador en 1970, mejor jugador joven en 1958, mejor jugador de Copa América en 1959, mejor futbolista del siglo XX, según el Comité Olímpico Internacional. Además, fue nombrado ciudadano del mundo por la ONU, embajador de la UNESCO, ministro de Deportes de su país y caballero de honor del Imperio Británico. Su fama lo hizo participar en varias películas, entre ellas, Escape a la Victoria, junto a Silvester Stallone, basada en un hecho real de la Segunda Guerra Mundial. Aunque siempre queda abierto el debate de otros grandes, como Maradona, Ronaldo o Messi, y que aspiran al título del mejor del mundo, la figura de Pelé y su inspiración se imponen más allá de su brillante trayectoria. ...con 1970, y ahí tuvo una despedida por todo lo alto, con un gol en la final. En total, él jugó 14 partidos mundialistas, anotó 12 goles en ellos. Otro dato curioso es que Pelé nunca fue expulsado en la Copa del Mundo, ni siquiera recibió una tarjeta amarilla. Y nos vamos a enlazar nuevamente con Ana Taperanza, que nos tiene lo último. Adelante, Ana. Pues aquí estamos, acaba de precisamente publicar un nuevo boletín médico en el hospital. Nos comentan que no va a haber rueda de prensa por el momento. Y lo que dice esa nota de prensa, ese nuevo boletín médico que acaba de publicar el hospital, es que confirma, con pesar, el fallecimiento del Sol Arán, pues, nacimiento en Pelé, en el día de hoy, 29 de diciembre, a las 15 y 27 horas, en decorrencia de un fallo de órganos múltiples, resultando de precisamente el avance del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa. Por tanto, confirmado, como decimos por el momento, no tenemos previsión de una rueda de prensa. Seguimos aquí a las puertas del hospital Albedenstein. Entre ellos, renales y cardíacos, y ya se nos confirma que el astro, el rey, falleció a las 13 y 27 de la tarde por un fallo multisistémico de órganos. Ese cáncer de colon se le había extendido y desde el 29 de noviembre estaba recluido en el hospital. Le ingresaron inicialmente para revisar cómo iban estos tratamientos de quimioterapia. Desafortunadamente, su situación empeoró y habíamos visto a la familia publicando varios mensajes muy emotivos en las redes sociales en los últimos días, sobre los cuales les habíamos estado reportando aquí Noticias Telemundo.